Hola, en este tutorial te vamos a mostrar cómo realizar la preinscripción a la moratoria mediante la plataforma TAD para que puedas regularizar tu cooperativa o mutual. Empecemos. Primero vas a ingresar a la web de trámites a distancia. Inicia sesión, en este caso con AFIP, mediante clave fiscal. Recordá que también podés ingresar con DNI, clave de ANSES, NIC para no residentes o con tu cuenta de Mi Argentina. En el buscador de trámites, ingresá la palabra preadmisión para encontrar el trámite de moratorias. Dale clic en Iniciar trámite. Chequeá los datos precargados y hace clic en Continuar. Adjuntá y completá los datos que requiere tu trámite. Ten en cuenta que los campos marcados con asterisco son obligatorios. Te recomendamos que en caso de tener los documentos necesarios, los adjuntes para agilizar el trámite. Comencemos adjuntando el quit de la cooperativa o mutual en caso de tenerlo. Luego, completá la nómina de autoridades. Este es el campo obligatorio que requiere el trámite. Seleccioná el tipo de entidad. En este caso, vamos a poner Cooperativa. En este ítem, completá los campos con los cargos de las autoridades que componen la entidad. Primero, empezá con el cargo de presidente. A modo de ejemplo, vamos a seleccionar un año en ejercicio. Luego, seleccioná la duración del cargo. Completá los campos de nombre y apellido, nacionalidad, tipo de documento, sexo y quit. Agregá los datos de domicilio, país, provincia, departamento y localidad. Y después seleccioná la calle y la altura, un número de teléfono y un correo electrónico que uses. Para agregar a otros miembros de la entidad, tenés que hacer clic en el signo más para seleccionar más autoridades y miembros del órgano de fiscalización. Dale clic en Guardar y continúa. Ahora vamos al acta de asamblea realizada y completamos el tipo de asamblea que se realizó, si es que es ordinaria o extraordinaria. Si el documento está firmado por el presidente de la entidad, indica sí o no en la casilla. Si el documento está firmado por el primer asociado designado, indica sí o no. Si el documento está firmado por el segundo asociado designado en la asamblea, indica sí o no. Ingresá la fecha en la que se celebró la asamblea y luego la cantidad de asociados que participaron en ella. Dale clic en Guardar. En caso de tenerlo, adjunta el padrón actualizado de asociados. Adjunta el acta de órgano de administración que define las autoridades vigentes. Si contás con certificado de autoridades emitidos por INAES o el OLC, adjúntalo también. Completa la declaración de bienes registrables y la nota de presentación. Una vez cargados los documentos, hace clic en Confirmar trámite. Si tenés dudas o consultas, recordá que podés comunicarte a través del mail moratoria.gob.ar Gracias. Gracias.